Música Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un nuevo amor Que más mi amor es tu nombre de sufrir Y aquí vengo a ver eso A borrar a los cinco besos Que los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esa cruel me lo como ha sido Y ese dolor que nunca nos da Que no es un puesto de mirar Como los fracasos de amor Nostalias De escuchar su risca loca De sentir un mundo a mi boca Como un cuerpo Su respiración y yo A los fracasos de amor A los fracasos de amor De sentir un mundo a mi boca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!